La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. Saludos amados hermanos. Hoy viernes 25 de marzo la iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor. Vamos a meditar juntos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1 versículo 26 al 38. A los seis meses el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón alguno. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo del Dios Altísimo. Allí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia. Jornada Mundial por la Vida. A lo largo de esta semana, la Iglesia tuvo la semana de la Jornada Mundial por la Vida. Por aquellos niños a quienes les negamos el derecho de vivir. Aquellos niños que son abortados y que hoy la sociedad justifica cuando en realidad le estamos quitando el derecho a la vida. Lo contrario a esta solemnidad que hoy celebramos, porque en María encontramos una inmensa alegría. celebramos el sí definitivo, amén y conclusión de nuestra fe. Un sí que cambió el rumbo de la historia, de la humanidad y de la vida personal de cada uno. Celebramos una respuesta plena y consciente a la llamada de Dios. Tantas veces tenemos que Dios actúa en nuestras vidas. Tenemos miedo de que nos transforme o de que nos exija demasiado. Miedo a perder las seguridades terrenas. Nos olvidamos de esta palabra del ángel Gabriel. Alégrate. Hoy Dios te dice, alégrate, porque vengo a hacer algo nuevo y sorprendente en tu vida. Es precioso. Como Dios no inrumpe en la vida de María de forma estruendosa, ni por medio de la imposición, el Señor envía a su ángel allí donde vive María. Nos dice el evangelista que el ángel entró en la presencia de María. Es decir, Dios actúa en lo más profundo de su ser. No entra con grandes esplendores. No. Allí en la vida. Y en esta vida que dio el sí definitivo para que comenzara en nosotros la vida en Cristo, la vida nueva. María es el cumplimiento de la promesa que encontramos en el profeta Isaías. Yo te digo a ti, a Jad, que el Señor tu Dios te dará una señal y es que la joven está encinta y va a dar a luz un hijo. Aquí está la promesa eterna de Dios hecha realidad en María, nuestra madre, que también nosotros nos atrevamos a decir sí a la vida, sí al plan y al proyecto de Dios nuestro Padre. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día. Mi amor y yo en tu amor quiero permanecer.